Y también en la última jornada del G20, allá en Hamburgo, el presidente de Estados Unidos realizó una serie maratónica de reuniones bilaterales. En el tope de su agenda, la economía y la seguridad. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio detalles de su encuentro con el mandatario estadounidense. Este es el reporte para usted. El presidente Trump y su esposa se despidieron en Hamburgo de la cumbre del G20. Con el Air Force One en vuelo, queda por verse el resultado de sus reuniones. Como esta, que sostuvo esta mañana con el presidente de China, Xi Jinping. El mandatario agradeció al líder chino por mediar en la crisis creciente con Corea del Norte. En el encuentro, Trump también abordó el tema del comercio. Sostuvo que seguirá buscando que los negocios entre las dos naciones sean igualmente beneficiosos. Comercio y Corea del Norte también fueron el centro de la conversación entre el jefe de Estado y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Trump también tuvo un encuentro con la primer ministro británica, Theresa May. Y en su presentación a los medios, calificó como una reunión tremenda la que sostuvo ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin. Putin también habló de su reunión con Trump y dijo que respondió a las preguntas del mandatario estadounidense hasta donde pudo darle detalles. Y en una frase que seguramente será recordada durante semanas, Putin aseguró que el Trump de la televisión es muy diferente al Trump en persona. La cocena de incendios forestales amenazan a miles de viviendas al oeste de la nación. En Arizona y en Utah, los siniestros podrían prolongarse durante todo el fin.